Muy buenos días traders, bienvenidos a nuestro video semanal en Club de Capitales. Soy Juan Maldonado y como siempre es un placer compartir con ustedes este análisis en los mercados en vivo. Hoy septiembre 5 de 2022 quiero invitarlos a registrarse a la membresía Club de Capitales donde podrán encontrar en la membresía Platino y Diamante los conteos diarios, el análisis en vivo todos los días en estos mercados. Nosotros publicamos un video en las mañanas de lunes a viernes con información precisa de cómo actuar en cada uno de estos instrumentos, los gráficos, las ideas de trade y los contenidos de educación. En esta sección educativa de su membresía encontrará el curso completo del Volume Profile, el curso completo de Futuros, el curso completo de la teoría DAO, el curso completo básico de Trading. Encontrará también el curso de Momentum y todos los meses agregamos nuevos contenidos educativos. En este curso de Futuros que tenemos en la membresía, usted podrá aprender cómo crear su carrera, para organizar su carrera, para trabajar en una institución en Estados Unidos, en un PropDesk. Y ahí encuentra toda esa información, así que es una membresía muy completa, los invito a registrarse hoy mismo. Pueden realizar su pago de 49 dólares por mes, acceso inmediato, o pueden optar por la beca AvaTrade. Aquí encuentran todos los detalles, condiciones y demás. Si están listos para abrir su cuenta en AvaTrade, deben hacer clic en Abra su cuenta y se abre un PDF con los pasos a seguir. Si tienen preguntas, en la parte superior encuentran nuestro WhatsApp y nuestro correo, donde un asesor les resolverá todas sus dudas. Bueno, traders, hablemos del euro, hablemos de lo que está sucediendo esta semana. Hoy es día festivo en Estados Unidos y el mercado Globex cierra a la 1 de la tarde hora en Nueva York. Entonces es un día de bajo volumen, es un día donde hay que tener precaución, porque el volumen no es el mismo de una sesión regular. Pero repasemos nuestro plan de ruta en el euro, estábamos buscando un trading corto en el euro para alcanzar este bajo. Ya el precio impacta el bajo y está rebotando un poco. Podemos estar muy cerca del final de este ciclo en el euro. Y el plan principal es esta semana esperar un nuevo bajo para limpiar estos stops, limpiar esta liquidez en el euro. Y vamos a comenzar a construir una posición alcista. Es probable que volvamos hasta esta zona del 0,1. Todo esto, hay una liquidez enorme en esta caja. Y este va a ser el punto de entrada. Entonces ya vamos a bajar al marco de tiempo de una hora para descubrir lo que está sucediendo. Para poder tener con más detalles la acción del precio en esta zona del euro. Y también podemos buscar la estrategia. Pero antes de eso me gustaría hacer un análisis con Volume Profile. Así que traigo por aquí mi Trading View de nuevo. Tenemos en la membresía un curso completo del Volume Profile. Entonces, traders, aquí tenemos también el MACD. Está divergente. Nuestro MACD está comenzando a mostrar esa divergencia. Necesitamos el ciclo que hace falta y naturalmente mantener esa divergencia. Y otras características que también nosotros observamos en el MACD que ustedes encuentran en el curso de Momentum en la membresía. Pero analicemos esto desde el punto de vista del Volume Profile. O la semana pasada vendíamos aquí el euro. Esa flechita verde que tengo allí fue el momento donde vendimos el euro y apuntamos al 0.99. Alcanzamos 150 pips en ese trade que tomamos en la membresía la semana pasada. Pero veamos el Volume Profile. Miremos ese perfil del mercado. Cómo se está mostrando. Dónde se encuentra el punto de liquidez. Entonces podemos incluso tomar, hacer el análisis desde aquí hasta acá. Prácticamente hasta el precio actual. Y esto nos va a dar una gran cantidad de información. Porque podemos ver dónde la institución, las instituciones están haciendo su trabajo y dónde es un buen precio de descuento. En el mercado Forex no tenemos acceso al volumen real del mercado. Eso sería imposible porque el mercado Forex es un mercado descentralizado en el cual el volumen existe naturalmente. Pero al no estar centralizado en una bolsa de valores, pues es difícil conocer o imposible, mejor conocer un volumen exacto. Pero la herramienta del Volume Profile trae el volumen de una manera diferente. Porque lo trae por medio del tiempo que el precio pasa en un nivel. Entre más tiempo el precio pase en un nivel, mayor será su volumen. Esta forma es, de acuerdo a los estudios que se han realizado, 90% efectiva en términos de tener el volumen real. Por ejemplo, cuando se hacen estudios comparando mercados que sí se tiene el volumen, por ejemplo, como acciones, como futuros. Y se aplican herramientas de Volume Profile. Pues se puede detectar que es un 90% de acierto. Por lo tanto, se espera que en los mercados OTC, como Forex, como criptomonedas, se pueda aplicar esta herramienta y proveer la información. Y en realidad sí lo hace. Entonces, lo que estamos viendo es que la distribución en el precio aquí en el euro, estamos viendo que es bastante fuerte. Que es recargada, es una distribución prácticamente normal. La que estamos viendo, y noten cuando el precio sale de esa distribución, como rebota. Por ejemplo, la semana pasada, en este rebote, el precio llega justo hasta ese punto de control. Donde el Big Guy, donde las instituciones, rechazan y dejan caer el precio para buscar nuevos bajos. Entonces, entre más lejos, usted puede aprender todas las técnicas del Volume Profile que nosotros enseñamos en la membresía. Pero entre más lejos el precio se encuentre del punto de control, que es esta línea roja, mayor es la oportunidad. Por ese motivo, vamos a esperar un nuevo bajo. Ya volvemos al conteo en un momento. Y aquí, en este rechazo, vamos a entrar. Entonces, para crear una estrategia, combinando las ondas de Elliot y el estudio del Volume Profile, lo que vamos a hacer esta semana es bastante simple. Vamos a buscar que el precio alcance un nuevo bajo, realice un ABC, estamos en una diagonal líder, por eso la quinta onda puede ser un ABC, sin problema. Y cuando el precio rechace esta zona, ¿eso qué quiere decir? Que en el marco de tiempo de una hora, aparece, después de bajar, una vela verde con buen cuerpo que cierre cerca de sus altos. Una envolvente alcista, ¿cierto? Sería lo que estaríamos buscando en esta configuración. Es decir, primer paso, que el precio logre cruzar el final de la onda 3, y luego aparece una vela verde significativa, que sería nuestra primera entrada. Dejaríamos un stop por debajo del low, que no pase los 40 puntos, y entraríamos en ese nivel. A medida que el precio se vaya desarrollando, usualmente en el 1 a 1 yo tomo mis profits parciales, entonces tendríamos 5 ondas para 1, un cambio de comportamiento por aquí, y el ABC para la onda 2, donde podemos agregar a esta posición inicial. Y ahí nos subimos para capturar la onda 3, que nos lleve hasta el alto anterior. Esta sería la configuración, pero note que hay varios pasos y hay varios detalles que debemos seguir. Por ejemplo, si algo contrario sucediera, que aquí el precio colapsara, y comenzara a romper el low, y comenzara a acelerar, estaríamos en un escenario diferente, donde no entraríamos en largo, porque la configuración no resultó como la esperábamos, por ejemplo. Entonces, esto es importante, en especial esta semana, que tenemos el Banco Central Europeo el día jueves, con su tasa de interés, y el statement del Banco Central. Así que esta es una configuración que estamos buscando esta semana, tenemos varias configuraciones esta semana, es una semana bastante interesante en los mercados, y vamos a ver cómo termina el proceso. Miremos otro, miremos el S&P, en el S&P estamos bajistas, estamos buscando que el precio alcance este bajo, que logre un nuevo bajo este año, el precio, después del discurso de Powell en Jackson Hole, aceleró bastante, ya lo vamos a ver en marcos de tiempo más pequeños, pero consideramos que aún existe una gran distancia para la caída, y esperamos que el precio alcance este bajo, limpie toda esta liquidez, naturalmente allí hay una cantidad de stops, personas que estaban en largo, de pronto de mediano o largo plazo, es una zona de stops considerable, y allí vamos a buscar compras, entonces mientras tanto el bias es bajista, la recomendación es analizar las correctivas, en marcos de tiempo más pequeños, para vender y seguir el movimiento, hoy siendo día festivo en Estados Unidos, no se espera mayor movimiento en el mercado, pero cuando el mercado regrese, en la noche de hoy, esperamos que el precio rebote, en esta zona puede salir aquí un poco, rechazar, y desde ahí comenzar el plan de ventas de nuevo, para superar este low, y esperamos que acelere bastante, en esta onda 3, y continúe su camino bajista, es decir, que todas las correctivas, las estaremos vendiendo, por ejemplo esta, la vendimos en la membresía, esta más difícil, esta síndrome la hicimos el viernes pasado, con el dato de empleo, bastante compleja, pero con la misma lógica, y aquí vamos a repetir el proceso, de buscar esta correctiva, ya veremos que tan profunda es, para seguir el movimiento bajista, traders, el proceso que estamos haciendo, en la membresía de Club de Capitales, es fantástico, porque buscamos oportunidades, en los mercados, desde diferentes puntos de vista, y no solo las ideas de trade, sino las narrativas del mercado, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista, de las herramientas, y por supuesto, desde las ondas de Elliot, es un proceso fantástico, que los invito a probar, por lo menos por un mes, para que ustedes vean, el contenido que tenemos, en el interior, de la membresía, y todas las oportunidades, que día a día, resaltamos en los mercados, pueden suscribirse, a la membresía, realizando su pago mensual, o, por medio de la beca, AvaTrade, que les sale completamente gratis, y aquí encuentran, los detalles, les deseo una semana llena de éxitos, un buen inicio de semana, y nos vemos en la membresía, que estén muy bien, y hasta la próxima. ¡Gracias!